Algebra de Valdor El polinomio está ordenado en forma descendente y no falta ninguno de los términos Para factorizar este tipo de polinomios por el método de evaluación se cuenta con el siguiente procedimiento Recordemos que de acuerdo con un colorario del teorema del residuo Un polinomio intergracional en X que se anula para X igual a A es divisible por X menos A De tal modo que para factorizar un polinomio por el método de evaluación se procede como sigue Primer paso, sacamos los divisores del término independiente En este polinomio el término independiente es 360 Los divisores de este número de 360 son los siguientes Más o menos 1 Más o menos 2 porque es par Más o menos 3 porque la suma de sus dígitos da múltiplo de 3 Más o menos 4 Más o menos 5 porque termina en 0 Más o menos 6 Porque 6 por 60 da 360 Más o menos 8 porque 45 por 8 da 360 Más o menos 9 Creo que con estos tenemos suficientes Siguen otros pero no los vamos a calcular Segundo paso Hallamos el valor del polinomio para cada uno de los divisores hallados en el paso anterior Paso 3 Tomamos como correcto el divisor de A El divisor A para el cual el polinomio se anula Esto es para el cual el polinomio da 0 De esta manera hemos hallado uno de los factores del polinomio Y este factor es de la forma X menos A Ya evalué el polinomio en 1 y en menos 1 Y no me dio 0 Ahora hagámoslo En menos 2 Evaluemos el polinomio En menos 2 Escribimos el polinomio Y cambiamos la letra por menos 2 Por ese valor numérico Y van quedando Estas operaciones ariméticas Indicadas Las cuales vamos a resolver En el próximo paso Para ver que resultado nos da O nos da 0 o nos da distinto de 0 Menos 2 a la 5 da menos 32 Por 4 menos 128 Aquí va a dar positivo 10 y 6 por 3 48 Aquí va a dar negativo Y por este menos va a dar positivo 2 a la 3 es igual a 8 Y 108 por 8 da igual a 864 Aquí me va a dar 4 por menos 25 Menos 100 522 por menos 2 Es igual a 1044 Más 360 Las cantidades positivas suman 48 más 864 Da 912 Más 360 Es igual a 1272 Y las negativas Menos 100 Menos 128 Da menos 228 Menos 228 menos 1044 Da 1272 Y esto da igual a 0 El polinomio se anula para X igual a menos 2 De tal manera Que este polinomio es divisible Exactamente entre el factor lineal X menos menos 2 X más 2 Y este factor lineal Es el primer factor De la descomposición factorial De este polinomio de quinto grado Falta hallar Otros cuatro factores Pero antes Pero antes debemos hallar Un polinomio de cuarto grado Que al multiplicarlo por X más 2 Pues me da este polinomio Para lo cual debemos Dividir este polinomio Entre X más 2 Para hallar los coeficientes De ese polinomio Vamos a ampliar el método De la división sintética Los coeficientes De este polinomio son Cuatro Tres Menos 108 Menos 25 522 Y 360 Y el polinomio Como ya sabemos Es divisible exactamente Entre X más 2 Y cambiamos el signo A este 2 Y lo escribimos aquí Y nos va a dar Al último Residuo 0 Como es de esperar Bajamos este 4 4 por menos 2 Da menos 8 3 menos 8 Menos 5 Menos 5 por menos 2 Da 10 Aquí esto se reduce A menos 98 Menos 98 por menos 2 Da más 196 196 menos 25 Es igual a 171 Por 2 Por menos 2 Menos 342 Más 522 Más 522 Da 180 Por menos 2 Menos 360 Y el residuo es 0 Y estos son los coeficientes Del polinomio de cuarto grado Que debemos escribir por acá 4x 4x a la 4 4x a la 4 Menos 5x a la 3 Menos 98 8x a la 4 Más 171 Más 171x Más 180 Y aplicando otra vez El método de evaluación Vamos a encontrar Otro factor lineal A partir de este polinomio de cuarto grado A partir de este polinomio de cuarto grado El término independiente de este polinomio de 180 Escribamos aquí los primeros divisores de 180 Quitamos el 8 Y ahí tenemos listados estos primeros divisores de 180 Y evaluamos este polinomio en 3 Reemplazamos la letra Por ese número 3 Y se obtiene Ahora efectuamos las operaciones aritméticas que quedaron indicadas Las cantidades positivas suman Pero antes hagamos una corrección Aquí no es un 2 Sino un 3 Y 171 por 3 da 513 Y ahora si totalizamos las cantidades positivas Cuyo resultado es 1017 Y reduzcamos estas dos cantidades negativas Que también da 1017 Esto da 0 El polinomio se anula Para X igual a 3 De tal forma que este polinomio Y por lo tanto este otro Son divisibles Entre X menos 3 Ya encontramos otro factor Lineal Escribamos Acá donde corresponde A continuación Debemos dividir este polinomio Entre X menos 3 Y de esa manera Encontrar un polinomio De tercer grado Que es el que se debe escribir aquí Para completar El producto Para que me reproduzca este Polinomio Y los coeficientes De ese polinomio Los vamos a calcular Mediante división sintética Los coeficientes De este polinomio De cuarto grado Son 4 Menos 5 Menos 98 171 Y 180 Y lo vamos a dividir Entre X menos 3 Y esa división Como ya sabemos Es exacta Cambiamos el signo A este número Y lo escribimos aquí El resultado Bajamos este 4 4 por 3 es 12 12 menos 5 Me da 7 Por 3 es 21 Menos 98 Menos 21 Da menos 77 Menos 77 por 3 Da menos 231 Y esta diferencia Da menos 60 Por 3 Menos 180 Y esto efectivamente Me da 0 Este es el residuo Y estos son los coeficientes Del polinomio De tercer grado Que escribimos por acá 4X a la 3 Más 7X a la 2 Menos 77X Menos 60 Y esto es el residuo A partir de este polinomio Y por el método De evaluación Vamos a Buscar Otro factor Lineal Ahora el término Independiente De este polinomio Es 60 Y aquí se tiene Una lista Con los primeros divisores De 60 Excluyendo este 9 Evaluamos El polinomio En 4 4X4 a la 3 Más 7 Por 4 a la 2 Menos 77 Por 4 Menos 60 Y esto es igual a 4 a la 4 Da 256 7 por 16 Es igual a 112 Menos 77 por 4 Da menos 308 Y menos 60 Y menos 60 Las cantidades positivas Suman 368 Y las negativas También 368 Esto me da 0 Lo cual indica Que este polinomio Es divisible Entre X menos 4 Y como Este polinomio También divide A el original Pues este También es divisible Entre X menos 4 Y ese es el otro Factor lineal Escribamos Lo donde corresponde Por acá X menos 4 Y ahora hay que escribir Aquí un polinomio De segundo grado Que es el resultado De dividir este polinomio De tercer grado Entre X menos 4 Los coeficientes De este polinomio Los voy a calcular Empleando La división Sintética Los coeficientes De este polinomio Son 4 7 Menos 77 Y menos 60 Y cambiamos el signo A este menos 4 Y escribimos aquí Un 4 Bajo este 4 4 por 4 16 Esto da 23 Por 4 92 Menos 77 Da 15 15 por 4 60 Menos 60 Más 80 Cero La división Es exacta Este es residuo Y estos son los coeficientes De ese polinomio De segundo grado Que es el factor Que faltaba por acá 4X 4X A la 2 Más 23X Más 15 Y este polinomio Es de la forma BX Perdón AX a la 2 Más BX Más C Lo vamos a factorizar Como se factorizan En ese tipo En ese tipo De trinomios Multiplicamos Y dividimos El trinomio Por el coeficiente De X a la 2 Por 4 Efectuamos este producto Y escribimos los resultados De una forma adecuada 4X a la 2 Más 23 Por 4X Este polinomio Está tomando la forma X a la 2 Más BX Más C Con un coeficiente Del término Que está elevado al cuadrado Igual a 1 4 por 15 Es 60 Entonces Factorizamos Como se factorizan Ese tipo de trinomios Se abren dos paréntesis Hay dos factores Ambos son binomios El primer término De cada binomio La raíz cuadrada Al primer término Del trinomio 4X Ahora los signos Más Y más Dieron signos iguales Debemos encontrar Dos números Donde la suma Sea 23 Y el producto 60 Esos números Son el 20 Y el 3 De este Primer factor Hay un factor común Que es 4 Entonces al dividir Cada término Entre el factor común Queda lo siguiente Cancelamos este 4 Con este 4 Y esta es la forma Factorizada De este trinomio Sustituimos aquí X más 5 Por 4X más 3 Y la forma factorizada De este polinomio De quinto grado Tiene 5 factores Lineales Distintos Les recomiendo Que se suscriban A mi canal De youtube Y una vez Suscritos Hagan clic Sobre la campanita Para que A su correo Electrónico Les llegue Una notificación Cada vez Que yo Publique Un video Nuevo Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender Y ánimo Y ánimo De